Recientemente, la directora ejecutiva del Centro Hispano en Arkansas, Zegina Gómez, recibió el premio Líder en Servicio del Centro Women's Leadership Collaborative del Arkansas State. Este premio se otorga a quienes son líderes en los negocios y en su comunidad, a aquellas personas que demuestran su perseverancia, confianza, integridad, generosidad, innovación y visión. Muchas felicidades por su liderazgo y el apoyo de la comunidad hispana de nuestro estado natural y de su continua orientación.